Todo este amor que por siempre mejorabas Solo era mentira, solo me engañabas Buscabas caricias ajenas Yo era el único que se enredaba entre tus piernas Te robaste, sueños, ilusiones y también de amor Tus besos subastados al mejor postor Tu linda mirada penetrante Acabo con este corazón en un instante Te quiero sacar de mi cabeza Un hombre sinónimo de la tristeza Que embargo mi corazón y mis entrañas Necesito que me mientas y me digas que me extrañas Necesito que me mientas y me digas que me amas Sin que la mentira es tu talento Como cada beso te robaste tu melento Aún así eres lo mejor que me ha pasado No digas un te amo si no sabes su significado No digas un te amo si no sabes su significado Se trataba de soñar, volar, imaginar Más no de lastimar, fingir y solo amar No más te con los sentimientos, te enero a pensar Tienes la relación, se trataba de engañar Tienes la relación, se trataba de engañar